bienvenidos a mi canal cómo están cómo se encuentran que ha sido ustedes cuéntenme guau me siento regreso aquí en frente a la cámara tengo rato que no grabo así pero quería compartir con ustedes este este vídeo quería compartir con ustedes algo en especial quería quería este no vas a estar aquí no son listos está bien chiquita mírame les presento a mi nuevo amor mi muñequito por qué estás enojada por qué estás enojada dime a b c d in the morning pressure este es mi nuevo amor que les quería compartir un pedacito de mi vida en mi corazón sí se llama valentina soledad y tienes seis meses como pasa el tiempo de volada seis meses contigo sí hi qué es Hola Bienvenidos al canal de mi mamá Y ya me quité el moño Y ya se acabó el show El año pasado tuve a mi segunda bebé Y se llama Valentina Soledad Y quería compartir con ustedes a mi muñeca Y un pequeño resumen de lo que ha sido de nosotras Creo que este 2020 para todos nosotros Ha sido un año muy diferente con lo de la pandemia Para mí fue un año difícil, triste Pero también tuvo sus cosas buenas Y una de las cosas buenas fue tener a mi muñeca Valentina ya tiene 7 meses Wow ¿Cómo pasa el tiempo tan rápido? Ya tiene 7 meses mi muñeca Solamente que no me había dado el tiempo de compartir por aquí en mi canal Valentina nació el día primero de septiembre Esa fecha para el papá de ella es muy importante Porque él se crió con sus abuelitos Y ese mismo día su abuelito nació y falleció Se me hace algo extraño que alguien llegue a este mundo Y también se vaya el mismo día Y que nuestra muñeca haya nacido también ese día O sea que le tocó a él Se me hace loco También Valentina tiene una cruz marcada en la frente Entre las cejas Arribita la nariz El día que nació se lo noté Y se me hizo bien curiosita Hay días que lo tiene bien marcado Y hay días que muy apenas se lo nota Pero ahí la tiene Vamos de bañar Pero ya se soltó el viento ¿Verdad mami? ¿Estás lista para ir con tu abuelita? También el año pasado Sí fue un año difícil para mí Ya que Diosito decidió llevarse a mis abuelitos Fueron las noticias más tristes de mi vida Y ya ellos ya no están aquí con nosotros físicamente Pero siempre los voy a recordar con mucho amor Con mucho cariño Es por esta razón de que también me ausenté un poco Con las noticias de mis abuelitos Yo ya no quise compartir mucho Pero yo le doy gracias a Dios que nos los dejó por muchos años Y que pudiera verlos por última vez Y que pude estar con ellos Platicar con ellos Y que mi abuelito me diera su bendición Me siento muy afortunada de que tuve esa dicha Tan grande ¿Le gusta estar afuera? Porque tengo frío abujera ¿Sabes cómo estará bien frío? ¿Y es frío? No, pues estamos afuera Sí, yo ya estoy afuera Sí, yo ya estoy afuera Sí, yo ya estoy afuera Sí, está más fresco El año pasado sí fue la última vez que fui para Zacatecas Fue la última vez que miré a mis abuelitos Y en ese viaje ya iba embarazada Entonces Me gusta decir que Valentina fue a visitar a mis abuelitos Yo seguí montando hasta que ya la panza Ya no me ocupo en la montura Antes de que me regañen o me digan algo La doctora siempre me dio permiso Me dijo que estaba bien siempre y cuando tuviera mucho cuidado También ya casi por acabarse el año Mi regalo de Navidad Fue comprarme un terrenito Estoy tan emocionada porque ya por fin tengo a todos mis amores juntas En un solo lugar, en un solo ranchito Ya no estoy rentando caballeriza para Bella Ya la tengo conmigo Y estoy tan agradecida con la vida Con Dios, con mi familia Que ya por fin mi sueño se cumplió Desde que Bella llegó a mi vida es algo que yo quise tener Un ranchito Y estar todas juntas Por fin se me cumplió No les miento Fue algo difícil salirme de la casa de mi mamá Ya estaba a gusto ahí Mi vida había cambiado por completo en el 2018 Dejé una relación tóxica Yo me había regresado a vivir con mi mamá Junto con mi niña Empecé a trabajar por primera vez en mi vida Y estaba empezando una nueva vida desde cero Pero Diosito tenía otros planes para mí En este video si quiero darles las gracias a cada uno de ustedes Que me siguen, dan like, comentan, comparten En serio se los agradezco de todo corazón Y también a todos que me han estado mandando mensajes También muchísimas gracias Saben que los aprecio mucho Tantas cosas que han pasado Ya no quiero hacer este video más largo Si he estado grabando para ustedes Solamente que no me doy el tiempo de editar Y tengo tantos videos que todavía quiero compartir Que tengo guardados Espero y se los comparta Porque me gusta hacer estos videos de YouTube Para dejarlos también como recuerdos Gracias por ver mi video Y los veo hasta la próxima Valentina Mira que necesidad Hola a todos Hola a todos Hola a todos Gracias.